Hola amigos de Señor TV, bueno nuevamente por acá y ahora vamos a hablar acerca de un despilfarro realmente monstruoso que hizo Aurelio Muño en la Secretaría de Educación Pública en Gastos de Comunicación Social. Como ustedes deben de saber, ya esta fecha estamos hablando el día de hoy, 14 de mayo de este 2018 y en los últimos tres días ha sido nota nacional en donde lo que se exhibe por parte del periódico de forma es el gasto de todo lo que es Comunicación Social de la Secretaría de Educación Pública en donde Aurelio Muño en el periodo 2013-2017 gastó 4.443 millones de pesos. Fíjense nada más, la Cámara de Diputados para ese periodo le autorizó solamente 400 millones, 406 millones es decir, está 10 veces, gastando 10 veces más del autorizado y en el 2017 la Auditoría Superior de la Federación reporta que se gastó 1.963 millones y solamente tenía autorizado 70.6. Esto que hizo Aurelio Muño no tiene nombre, no tiene nombre porque con 4.443 millones de pesos se pudo haber hecho mucho por infraestructura escolar, por capacitación para docentes, para muchísimas cosas que ese dinero hubiera servido como inversión pero prefirió apostar a tratar de que su imagen fuera conocida y el gran problema de esto es el gasto, pero además el haber desobedecido en este caso a la autorización del Congreso de la Unión. Para lo que es la candidatura de José Antonio Mil es brutal lo que acaba de suceder porque como ahora, en este momento, Aurelio Muño siendo su coordinador de campaña este golpe es fulminante que pues obviamente va a jalar todavía más hacia abajo a José Antonio Mil porque con qué cara se pone en cada programa a defender la candidatura de José Antonio Mil si trae toda la cola cagada de esto. Es decir, es increíble lo que sucede con el gasto de comunicación social que es una manera de cómo opera el gobierno para las dádivas a los medios de comunicación y eso trae como consecuencia precisamente esos amarres entre la compra de la publicidad por parte de los gobiernos y pues obviamente el trato preferencial de los medios de comunicación. Así está la cosa porque habría que ver de estos 4.443 millones de pesos a dónde fueron a parar, es decir, a qué casas editoriales, a qué televisoras, bla, 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 bla. Y en ese tenor es fundamental exigir que se le aplique la ley a Aurelio Muño porque si infringió la norma pues tiene que tener una sanción. Así es como ha venido con ese discurso él en las diferentes mesas de los coordinadores de campaña pues eso tiene que suceder con él y dejar un precedente para que este tipo de situaciones no ocurran. Finalizo, todos los gobiernos, ya sean federales o locales, nos quieren a través de los medios de comunicación decir y cacarear lo que hacen cuando en la realidad no vemos nosotros que las cosas sucedan. Entonces, no solamente se gastan el presupuesto de nuestros bolsillos no haciendo las cosas que les corresponde como gobierno sino que además nos echan mentiras a través de toda esta comunicación social en donde vienen datos que son falsos. y eso tiene que acabar. Y desde luego que amerita que en este momento pues obviamente no solamente en el proceso de campaña sino además posterior a se le someta al escrutinio público normativo y jurisdiccional correspondiente para que sea sancionado como se debe este personal. Y yo le preguntaría a Aurelio Nuño, él orgullosamente nos ha dicho que su mamá es docente y yo le preguntaría a Aurelio Nuño en qué se equivocó su mamá en su educación porque cuando él hace un acto de esta naturaleza, tomar el dinero público para proyectar su imagen algo hizo mal su mamá para poder en este momento tener estas conductas. Es decir, hay valores que no le pudieron permear a Aurelio Nuño y eso lo lleva a tener estas actitudes porque mucho se cuestiona al delincuente común, al ordinario, a la persona de bajos recursos pero esos delincuentes de cuello blanco que operan a través del poder pues forman parte de una familia y la señora que seguramente hizo su gran esfuerzo tratando de educar a su hijo de manera adecuada no solamente como madre sino también como profesora si se tendrían que preguntar a esa familia qué hicieron mal con la religión. Eso lo dejo para la reflexión porque creo que la parte delincuencial no importa si es en el barrio más bajo o sobre estos delincuentes del cuello blanco ya no podemos partir del hecho de que pues están como si fueran entes que bajan de mar como si fueran extraterrestres no, pertenecen todos los delincuentes sean de una o de otra tipología a familias y esas familias tienen que hacerse responsables de estos personajes, de estos sujetos así que pues amigos de la Cieno TV ya saben que si les gusta lo que aquí decimos dan las dudas y filas al canal, compártanos y bueno pues hay que darle duro a las redes sociales exigiendo que Aurelio Nuño sea sancionado de acuerdo a esto si es que imprindió las normas que seguramente por el propio dictamen de la Federación pues así debe ser y bueno pues nos vemos en el siguiente análisis